¡Hoy se bebe! No, pero está muy bien, todo está nice, pero está muy bien, vamos a beber Llegó el papi chulo de laño, no hago coro con lo que engaño, mujer en la disco le engaño Tú sabes, la meto pa'l baño, y ahí hacemos de dos, tú sabes, hacemos de dos La saco, le hago de dos, dale con to' Ya bebé, ya bebé, ya bebé, ya bebé, ya bebé Ahora vamos a hacer algo sencillo que tú crees Vamos a darle un trago, a las que lo bailen morre No, no vamos a darle un trago, a las que lo bailen morre Quítate la ropa, que yo te lo doy todo Quítate la ropa, que yo te lo doy todo A que no me lo enseñas, tranquila A que no te lo sube, a que no te lo quita La falita, a que no te la quita, con la señorita Ya bebé, ya bebé, que el mundo se bataba Ya bebé, ya bebé, ya bebé, ya bebé, ya bebé Yo te lo quiero, que el mundo se bataba Ya bebé, ya bebé, ya bebé, ya bebé, ya bebé Que el mundo se bataba Yo hice un juramento, que no iba a beber Y me metiste en esta vaina Ahora no hay yo qué hacer Cuánta mujer es dura Chula, tú sí estás dura Con eso solo está en la boca Chupa, chupa, chupa Chupa, 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 chupa Ese huevo que alimente Tente de un vaso foco, no se equivoque ¡Ya lo carajo! ¡Viva Trujillo! Vamos a beber 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 O sube tu trago pa' arriba O sube tu trago pa' arriba La botella entera pa' arriba La botella entera pa' arriba Oye, pon to' lo que tu tenga pa' arriba La botella entera pa' arriba Dale va pa' arriba Ay, a beber A beber Dime A beber A beber Otra vez A tomar Y a tomar A tomar Y a tomar Y a tomar Vamos a beber 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 Y yo soy 19, soy Y yo soy Tom Miguel Chaca, chaca, chaca